Sí, yo creo que podemos matar A Chisly Ah, ok Acabas de matar a tu personaje Malditos y malditas, bienvenidos a un nuevo video Acá a nuestro canal de Malditos Nerds Infobae En este caso venimos con un gameplay De un juego que vamos a estar probando con el señor Lucas Rivarola ¿Cómo estás? Hola Romy, estoy muy sereno porque esta música Es muy chill De Dice Folk Es muy calmadora Es muy... Es para una meditación Relajante Es para... No tengo idea de qué es Dice Folk Pero espero que sea así de sereno como la música No es así de sereno pero yo te puedo contar un poquito ahora Si te parece vamos a comenzar una partida nueva Porque tiene un tutorial donde vamos a aprender Que es Dice Folk Este juego que es un roguelike de dados Donde vamos a manejar tanto al compañero O sea, a nosotros, a los héroes Como al enemigo Lo cual eso me llama mucho la atención Quiero ver cómo funciona Y es un juego de una productora De una productora de videojuegos peruana Así que vas a notar que por ahí hay un poco de De... Temática inca De por medio Bueno, tengo solamente una opción Así que vamos a... Vamos a jugar con eso Si, la música es... Muy chill Muy chill Bueno Y se ve muy lindo Intuyo que el tutorial Es ese Supongo yo O sea, esto lo que estamos haciendo Es el tutorial Creería Creeríamos Lo aprenderemos ahora Y si no A las piñas se aprende En este tipo de juegos ¿Te llevas un peine de hueso? Un peine de huesos No, reballo Te voy a decir No, omitir, no, omitir, no Continuar No sé qué hacer peine de hueso Pero... A ver Ataque Obtiene 6 de regeneración Una vez por combate Tenemos Veloide A, B, C Son nuestras criaturas Y el que elegimos es el líder Que tiene coronita Y tenemos estos dados Dados del guerrero Un dado especializado en la colocación de quimera Ah, quimera son las criaturas que tenemos Sí, quimera Un dado ofensivo y uno defensivo Vamos a ver No es un combate Tienes que... Santuarios y descubrir tres Ok Tienes que ir a descubrir tres santuarios Perfecto Que asumo serán Esto, esto Y esto que tiene el mismo ícono Sí Quiero intuir Vamos a... Agarrarnos a las piñas Inicio del combate Bueno Ok Ok Ah, ok Bueno, tiene una habilidad que al aparecer Se lidera Ataca al líder oponente Bastante intuitivo El líder se mantiene inactivo Giro a la derecha Ah, bueno Por lo menos todo tiene su signo de interrogación Sí El equipo gira en el sentido Las manecillas del reloj Ataque imprudente Choque de ataques ¿Qué dice acá? El líder ataca Y el líder oponente Contra ataca Ok Uy, te incapacitó Bueno No importa Inacción Intuyo que Menos uno de dar Finalizar turno Ok Tirás los dados Y lo que te toca Es lo que podés hacer Exactamente Bueno, vamos a... ¿Tenés un ataque a distancia? Ataque a distancia A ver si alguno tiene Marca Cualquier quimera como objetivo El líder ataca Giro a la derecha Choque de ataques de nuevo Bueno, vamos a atacar Seleccionar quimera objetivo Muy bien Ojo Bastante Fácil Bueno, sí Al principio Bienvenido Es un roguelike Obvio que fácil al principio Después de tener... Se cierran las manos de monos Sí Por pedir los deseos De especificar Bueno Mi veloide C Tiene un poco menos de vida Pero no importa ¿Qué es esto? Vallas de icor Comer una valla de icor picante Te da más o menos de daño Otoramos una fortaleza A una quimera de tu elección ¿Cuál querés que pegue más? ¿La que ya pega bastante O querés que pegue más A alguna de las otras? ¿Vos qué harías? ¿Vos cómo sos en este? ¿Balanceados todos? No, no Soy de ir por un overpower Y el resto se acomoda Bueno, ya que estamos Equipará Al que ya no tiene vida Para que regenere una vez por combate Exactamente Combate de... No, gracias Vamos a descubrir No, te agradezco un montón La quimera que se acaba de liberar No parece ser agresiva Bueno, la reclutamos Prohibida por mi talismán Podría reclutarla Y tener un equipo más poderoso Ahora mismo Me gustan las quimeras O podría seguir Esperando liberar Más quimeras de sus santuarios En el camino Hacia los demás santuarios Es peligroso Pero se presentarían Más opciones Si corro De cualquier modo Si deseo esa quimera Puedo reclutarla En otro santuario Llévatela Mira la Mira Glavictus Tiene carita de que Ataques aliados Si no lidera Ataca el mismo objetivo Que un aliado O sea que te conviene Que no lidere Ah Tenés que reemplazarla Para, para, para Que me perdonen Adiós Pero por tener poca vida Adiós Sopenco Chao Listo ¿Listo? ¿Estamos? Sí, estamos Hora de seguir Jefe Vamos A ver Acá que hay Igual tenemos que ir a liberar Las quimeras Inicio del combate Kitsuna Uff Uff Los malditos Me dio una lástima La está pasando muy mal Kitsuna Giro aleatorio No, gracias Vamos a seguir Con el ataque Imprudente Y ahora está Incapacitada Uff Che, que buena quimera La que agarramos Sí, linda quimera Perfecto Golazo A ver, bueno Cambiaron de icono los Sí, cambiaron de icono No, raro Bueno, vamos acá Podría haber ido ahí A ver qué Ah, qué era Bueno, no importa Igual no te penalizamos A verte No importa Ya sé que este Lo tengo ganado ¿No? Sí Sabés que aunque te incapacite Al bichín A tu quimera La otra le pega Y lo mata Ya sabés que se muere Vaya y pase Vaya y pase Me gusta que estéticamente Se ve precioso Es muy lindo Es muy lindo La música también Acompaña muy bien A ver qué era eso después Ok Recolecta el botín ¿Puedo agarrar todo? Cura ligeramente A todo el equipo Tiene pinta de que es uno solo Reanima o cura ligeramente A una quimera de la elección O será todo Ah, no, mirá Es todo Listo ¿Es todo? Reanima o cura ligeramente A una quimera de tu elección No puedo Guardar el juego No Va a tener que poner eso Y comer un montón de vallas De cor dulces Si ya lo puedo hacer Bueno, ya está O tal vez lo podés dejar ahí Cuando te necesitas Lo vas a buscar Demasiado tarde No lo razona Yo sé que no lo No lo razonaste En el momento Una quimera emerge del pergamino Por 8 de oro Epa Ah, mirá Tengo un Una ficha de curación Ingreso de líder Ataca el líder Bueno Tiene menos ataque Que esa Sí Tiene la misma vida El mismo ataque Y tiene uno de defensa No, el número de espacio De equipamiento vacío Con los que arranca la quimera Ok, lo mismo que esa ¿Es exactamente lo mismo que este? Sí Bueno, lo lamento Pero es muy linda Tiene facha Es muy bonita Tiene su facha Listo Bueno, vamos al Raro que cambió el santuario Y ahora no es No, sí Se ve que no Que ahora es diferente Tal vez están ocultos Y tenemos que encontrar los santuarios Opa Bueno, ya empezamos Tiene una carita Medio particular Sí, medio Especial Bueno, vamos a atacar Y chau Como lo matamos No atacó nuestro otro Pero Claro Ah Ok Para el próximo combate Voy a cambiar A estos dos de lugar Así cuando yo hago Cuando yo Ah, no Esto es giro aleatorio Igual Es aleatorio este, sí Vamos a ver qué pasa Bueno, era lo que quería hacer Muy bien Te tocó Muy bien Tuviste suerte Ok, listo Tengo una estrategia Tuviste el RNG de tu lado Choque de ataques Me pregunto si Eso Claro El choque de ataques Ellos tienen que pegar también Porque es como que vos controlas también a los enemigos O sea, controlas lo que hacen Me encanta este Este es como El pescadito Que no es un pescadito Qué sé Una fogata A ver qué pasa ¿Qué se puede hacer? No sé Si lo me decís vos No sé Descansar, comer, coser una bolsa Reanima y cura en gran medida Todas las quimeras Aumenta ligeramente Una estética aleatoria Más uno de espacio de equipamiento No tengo nada de equipamiento Así que O es esto O es esto Ahora no te conviene descansar No sé si comer por ahí Sí Tuqui Listo Listo No, es de un solo uso Entonces por eso Tienes como que estratégicamente Vamos a Considerar eso Ahí está Perfecto Perfecto Igual era el giro aleatorio ¿No? Pero Va a depender del dado que me toque Porque si me toca ¿Cómo es esto? A ver Tengo Claro, ves Tengo dos aleatorios Dos Le das manos En cierto punto Es medio Al pedo Tenemos dados para cada cosa Y cada dado tiene una cara Y cada cara tiene una habilidad O sea, tiene una característica diferente Unos te incapacitan Otros son comunes Y otros son a distancia Pasa también lo mismo Bueno Vamos a la tienda abandonada A ver qué pasó Más de un equipamiento De una quimera De mi elección Mi quimera favorita Si tuviesen los equipamientos Estaría buenísimo ¿No? Pero El que parece un pescadito Ah Comer No Bueno No, para qué querés curarte Ya te logro ¿Qué pasa? A ver Si Omitir Perderás parte del botín Ok, no Bueno, entonces Ah, entonces te lo tenés que llevar Si o sí Ok, sí Era para saber Si lo podíamos dejar o no Me salió de 10 igual Ojo Ya que estamos Vamos a terminar el mapa Ahora te he matado Bueno Más 6 de regeneración Taques aliados A ver Vamos a atacar Y se muere No, para Y se muere Este saca 7 Este saca 3 10 No, sí Sí, muere Pensé que podía matar Alguno de estos dos Pero Incapacitado No me interesa Porque ahora hago esto Excelente Qué suerte Que tuviste las dos veces Qué buena movida Qué buena movida Giro libre El equipo gira en la dirección No, no quiero que gire Aleatorio Te puede tocar cualquier cosa Uf Bueno Y necesito usar los dados Sí Y asumo los que están Encendidos Para terminar el turno Sí, no sé si puedes elegir En inacción No, sí Como poder podría Pero no me sirve nada Pero no te toma Sí o sí tenés que usar Los dados de ellos Sí, porque si no Es más fácil Si no Es obligatorio Giro a la izquierda No Hasta que a la distancia Musculatura Musculatura El líder El líder Obtiene más dos fortalezas Durante el resto del turno Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Que este ya pegaba fuerte Y vamos a hacer Ay no Te convenía hacerlo girar Te convenía No, igual no Igual no tenía más No, a los otros Al enemigo Para pegarle a aquel Pero es de ataque a distancia Podés pegarle El tema es que no sé Si le va a pegar el Glavictus Porque no está adelante ¿Entendés? ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Choque de ataques 9 más 3, Romy Eh 11 12 12 Chicos Yo estudié arte Bueno ¿Cuál te gusta menos? Eh No Me da lo mismo Son los dos igual de feos Pobres No No son muy agraciados Esto Regeneración No sé de dónde la sacó La regeneración Del huesito Hermoso Del peine hueso Bueno Y eh Listo Listo Aquí no ha pasado nada Excelente pelea Aquí no ha pasado nada Para hacer la primera 3 contra 3 Siento que el jefe Te va a patear la cabeza Marca un dado como objetivo Se usa sin activar su efecto Puede servir Me voy a guardar todo eso para Upa Tienda Y forjador Vamos a ver qué hay en la tienda Total Tengo platita Echa Hola Ticefolk Echa un vistazo Causa una cantidad Desangrado Igual a la fortaleza Del líder Aliado En el líder Oponente Ok Cura Bueno ya tengo uno de estos Un dado pequeño Que solo dura Un combate 18 De oro Está Bastante El equipo Aliado Obtiene Oro Equivalente A la fortaleza Del líder Oponente Una vez por combate Claro Si te toca Está bueno Para cuando estás jugando Con más niveles Es más duro Este es otro equipamiento Obtiene una cantidad De espinas Igual a su fortaleza De espinas Una quimera afectada Causa a su tocante Una cantidad de daño Igual al valor de espinas Bueno Vamos a hacer esto O para Y esto que es Pierde uno de horas No 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 me sirve Muy bien Tengo Vamos a dejarlo ahí Excelente Está bien Me parece una buena decisión Estrategia Si A ver que hay Ahora ya veo que el forjador Me pide plata Si Obviamente te voy a pedir plata De onda Te lo hace Marca un dado como objetivo El líder repite La última acción Usada Excepto inacción Incluso si la originó Un oponente O una ficha El líder repite La última acción usada Excepto inacción Lo mismo ¿no? Si Espejo Giro libre Esta me gusta Relanza todos los dados No usados ¿Qué? ¿Cómo hago esto? Ah Le puedo cambiar la cara A un dado Uh Eso está bueno Me parece perfecto Porque no me interesan Estos de inacción Ya está Sí Perfecto Me quedé sin plata Pero Es la partida Que estamos jugando Para de prueba Después Cada uno en su casa Hará lo que quiera Y creo que la hice bien Además En ponerla en este dado Porque puedo Quizás Hacer dos giros Por turno Y empezar a usar Eso de ¿Eh? Ah Hay que ver si te lo contabiliza Como que solo puedes usar giros O los giros Pueden ir por los lados Vamos a probarlo En el combate De elite Antes del jefe A ver si te patean O no Armantis Chisly Y Petroces Mirá El Petroces Es como una piedrita Que parece un pancito Son duros estos ¿Eh? Así que vamos a ver Qué pasa Creo que Debería haber hecho esto Igual ojo Espinas Una quimera Causa a su atacante Un Le tengo un poco de Quickie A esto Para Este que saca dos Solamente Buena decisión Igual no me gusta Yo te diría ¿Puedo finalizar el turno igual? Sí, sí, sí No Lo que tenés que hacer Si o si es que ellos Ataquen No importa No necesitas gastar Todos tus dados Pero necesitas que ellos Ataquen Hermoso Giro a la derecha Sí Igual tú tenés Ataque a la distancia El ataque a la distancia Puede ser a cualquiera Uy Tan cerca Y a la vez tan lejos Pegale, pegale No, ataque, ataque Pero tengo ataque a la distancia Así que podría Ah Es verdad Puedes girarlo Si necesitas El tema es que es aleatorio Puedes salirte bien como mal Suerte ¿Apostamos? Sale bien Bien Tenía miedo de mufarla No voy a mentir Hubo una parte mía Que dijo Hubo una parte Sí El pancito Yo sé que es una piedra Pero parece un pancito Me gustan mucho los sonidos Que tienen de animación Cuando le pegás A cada cosa Tiene un sonido particular Excepto el zorrito Que hacía ruido de llanto Ese sí no estaba lindo No Bueno, ya que estamos Chao pancito Me encanta Giro a la teorio Nos viene saliendo bien Porque a este no lo quiero de líder No Bien Glavictus la viene bancando A morir Y bueno Que ataque Y le Perfecto Murió listo Y ahora podés Sí, perfecto Giro solo porque Está muy bueno este juego La verdad que sí Bueno, acá viene Uy Tengo una Tengo una, Romy A ver Mira, eh Ahora vamos a usar Giro libre Ah, sí sobrevive, ¿no? La vas a ver Sí, sobrevivió Ah, muy bien Sí Ah, bueno, no Pero no porque no ataca Pero estaba bien O sea, si necesitaba Que ataque igual Ah, por la espina Sí Felicitaciones Has ganado Eso Eso es Estrategia ¿Qué es esto? 12 de Punto de vida máximo Menos 1 de fortaleza Para siempre No sé si me sirve Pero Vamos a agarrarlo Porque sí, ¿no? Pero El líder repite La última acción usada Decepto en acción Bueno Me parece que Chau a los inacciones Porque ya no los necesito Y ahí estamos Bueno, estamos listos Para el jefe, Romy Estamos listos para el jefe ¿Cómo te ves? Bien Por ahí tengas que usar la ficha Para curarte En la pelea Pero después bien Vamos a pasar por la tienda A ver si hay algo Que puedas comprar Último momento Puedes comprar una ficha Para curarte Como por Si necesitas Considerando que uno Si considerando que uno tiene 6 Por eso Más que nada Los otros están re bien Igual Pero Usar la hora igual Esta ficha Ok, perfecto Gracias por el dato No puedo No No Ya está Ya se apagó Bueno Ese es el problema De descubrir cosas Y ir ahí Ha llegado el momento Tiene 90 de vida Es la evolución de Chisly Claramente Tal vez te convenga Matar a todos Vos en este caso ¿Por cuál irías? Ah, voy por Por los débiles No sé qué hacen Uno de aquellos Pero voy por el que Hace 3 de daño Porque el de 24 Tiene 2 Se da algún jefe Causa 2 de sangrado Una quimera afectada Recibe una cantidad de daño Y este dado No me gusta Ahora te va Seguramente Contar que es Incluso tiene un dado especial Que solo puede usar el jefe Tengo que derrotar al jefe Para ganar este cupo Ah, entonces no tenés Que preocuparte por los otros Tal vez podés focalizarte En el jefe Puedes probar Acordate que tenés Que curarte Porque te pueden matar El personaje Si, no Vamos a usar esto Ya Considera que tenemos Una más Y es una prueba No pasa nada No sé qué hace la naranja El No, la fichita No me acordaba Marca un dado Se usa sin activar Su defecto Ok Puede ser Hay que ver si te Supongo que te voy a dejar Primero vamos a A pasarle un poco de daño Si Vamos Como te quiero Glavictus Eh Bueno Vamos a usar el giro libre Así, no Si, giro a la derecha Tuki Tuki Y me cierro Porque este es el que más Vida tiene Y se regenera Además Bueno Vamos A ver qué tan malo puede ser Giro a la derecha Giro aleatorio No, pará Vamos a usar el choque de ataques Ahora Porque este saca Porque es el que menos saca Sí Lástima que no puedo Finalizar el turno ahora Bueno Listo El jefe quedó Muy atrás Así que Inacción Vamos a ver si podemos Traer al jefe No Bueno No importa Y mataremos a Mink Pocket Ahí mira Tengo una Idea Puedes finalizar Si no No, igual Es mi momento De utilizar Mi cerebro Enorme Está perfecto Enorme cerebro Que tengo Muy bien Y murió Mink Pocket Ojo Por Mink Me parece que Choque Ah, no Porque es solo del jefe Muy bien ¿Listo? Sí Bueno Podríamos Ya que estamos Espejo Que era El líder Repite la última Acción Ataca A distancia No me No me parece Malo Usarlo El tema Es con quién Sí Yo creo Que podemos Matar A Chisley Ah Ok Acabas de matar A tu personaje ¿Por qué Hiciste eso? Pensé que Estaba eligiendo El El que Lo iba a hacer El que iba a repetir La acción No, se pegó a sí mismo Básicamente Esto quedará guardado Es lo único que te voy a decir Venía bien No No voy a emitir opinión No podré Continuar mi camino Sin ninguna De mis Tengo que tener Cuidado la próxima Bueno Tenías una quimera menos Era buen plan Sí, sí, sí Cliqueabas bien Era buen plan Bueno Lo bueno es que Puede que Que la ganes igual Porque te quedaron Los que pegan automáticamente Uff A quién querés que le pegue No tenés que seleccionar A esta Bueno Bien, bueno Ojo por ojo Ah No 50% Te cura la mitad Te falta Claro, sí Gastala después Además ese tiene regen Sí Espejo solo lo tenés que Cliquear Igual no me gusta esto De ataque imprudente Porque Te deja incapacitado Sí Pero bueno Es un turno O sea A ver qué pasa Si hago esto No puedo hacerlo No Te pegaste vos mismo Igual De nuevo Pero estás incapacitado Entonces no se hizo daño Cambio de jefe ¿Qué es esto? Si el jefe no lidera Su equipo gira De lo contrario Se mantiene inactivo Ok Bueno Ataca Ya está Lo bueno es que No ataca tanto No, saca cuatro El tema es del sangrado Si se te acumula Es un problema Pero como bueno Tiene la curación Tengo la regeneración Entonces Zafa Bueno Ahora sí puedo Usar esto ¿No? Sí Ya tengo miedo De lo que estoy haciendo La verdad Pero Esto La idea del choque de ataques Mira Tuki Tuki Ahora Ahora sí lo hice bien Ahora sí Dios mío Choque de ataques Me sirve En cierto punto Porque Sí Te lo regenerás después Sí Y aparte Sí Glavictus está ahí Con su cara De De circunstancia Haciendo daño Cara Tiene muy linda cara De circunstancia Yo creo que un turno más Puedo aguantar sin curarme Yo creo que sí Porque esto es No sé Cada vez que el equipo gira No voy a girar Así que no Eso sí Mientras no gires Está todo bien Bueno Y este Le tocó Una muy mala mano De dados Yo no puedo creer Lo que hice Yo igual Estoy todavía Como le quitaste la vida A tu propio compañero Todavía estoy Fue una situación Palwar Fue una situación Muy palwar Lo que hiciste Incrédulo Te diría ¿Qué es el primer dado Del enemigo? No El otro El otro El primer dado Choque de energía El líder Cae una cantidad De daño Igual a su fortaleza Al líder oponente Sin atacar Es lo mismo Que un ataque Pasa que depende Si tenés poca fortaleza Te pega poco Si tenés mucha fortaleza Fuiste Yo no puedo creer Lo que pasó Bueno no puedo Bueno sí puedo hacer Si porque es el turno Nada más No 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 estoy La moral La moral Me No lo puedo creer Bueno para Vamos a Vamos a curarlo ahora Por 50% Si si ahí está Ahora me parece Que es un buen momento Igual ya Ya estás ahí Lo tengo ganado Creo que ¿Puedo decir eso? Si lo tenés ganado No No hay manera Que no ganes Menos mal Te revimiste un poquitito No mucho Pero un poquitito Perdón Me lo oí de Mirá lo oí Todo muerto Lo tenés que revivir No puedo creer lo que hice No puedo creer A ver Selección de equipamiento Ingreso del líder Más tres de fortaleza Durante el resto del turno Eh Sin dados Más uno de oro Pasivo Al parecer Se causen Capacitado Ninguno de estos Me parece La gran cosa Creo que este es El único Si Puedes elegir Uno solo Muy bien Felicitaciones Bueno Creo que Ay me curaron Estaba todo Fríamente calculado Me parece que está Para Dejarlo Antes de que ocurra Una desgracia Y vamos Nos vamos con la frente En alto No quiero que mates A ninguno de tus compañeros De nuevo Fue horrible Lo que hiciste Realmente Está lindo Igual Muy lindo La verdad que Me gustó mucho Dykes Folk Un juego de dados Roguelike Donde en lugar de tener Cartas Son dados Que Es básicamente Es un juego de cartas Pero en realidad Reemplaza la mecánica Por dados Y la gracia Es que vos también Controlaste al enemigo Entonces Tenés que hacer Doble estrategia La estrategia Para hacer el menor daño Posible del enemigo Y a la vez Vos hacerle el mayor daño Posible Y no matar a tus compañeros Hemos aprendido Una gran lección Gracias Lucas Aunque has cometido Un asesinato Gracias por este video Te recordaremos siempre Como el asesino De quimeras Nos vemos En el próximo video No se olviden De suscribirse De activar la campanita Y de paso Nos dejan un comentario Adiós Si te gustó Si te gustó nuestro video No te olvides De suscribirte Y por supuesto Activar la campanita Para que tengas Todo el contenido De malditos Nerds Infobae Al día Puedes dejarnos En comentarios Que te gustaría ver ¡Gracias!